¡Suscríbete al canal! Para mi causa, Josué Pumaraimi, para mi causa, Mauricio Coila Mamani, para mi bro Luis Halcón Galle, para Jason García, para Joel Rosales, para Flow Raccoon, para Gonzalo Mita, para Luis Sánchez, para Jesús Rojas Tito, para Eric Rojas Nina, para Felipe Palomar Espirca, para Depredator. Así que, vamos con las noticias, porque la verdad que ha salido recién, nomás hace dos minutos creo que ha salido, acá dicen que hace unos 7, y ya es noche a mi gente. Aparte que hoy día ha estado pero triste gente, con la noticia, no sé, los aficionados, los que somos culés como yo, lo entenderán de Lionel Messi gente. Se nos fue el mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi gente. Triste gente hoy día, la verdad que no se puede creer esa noticia. Tienes mi respeto Stark. Bueno, vamos con el eventico de fin de semana, la verdad que me ha sorprendido esto, yo dije que raro, pero esto es el evento especial de la independencia de Bolivia. Así que un saludo para todas mis causas de Bolivia, los que me ven y los que no también, un saludo presente para toda la gente de Bolivia. Ese es un verdadero hombre. Por su independencia. Igual que nosotros celebramos la semana pasada, creo, fiestas patrias de Perú. Así que vamos con ellos también, vamos a darle la información para todos. El evento 1, experiencia y oro por 4, a la miércoles. Ahí se lo van a dar como miércoles, durante 4 horas, viernes, Perú, hora peruana de 4 a 8, Bolivia, Venezuela de 5 a 9, Argentina, Chile de 6 a 10, durante 4 horas. Pero no va a ser solo el viernes, nada más va a ser esto, miren. No va a ser todo el fin de semana. El evento 4 tiempo acumulado, de ellos, el día viernes, ah, igual que nosotros. Ah, pero de ellos celebra un día nada más, ¿no? El viernes nada más. Esto es todo del viernes, mi gente, así que no vayan a pensar que de ellos sea el fin de semana. Todo el viernes. Y a los 20 minutos, Mystery X Item Box. Para los 40 minutos, la Glory Silver Box. Para los que no sepan, podemos tocar Ticket Gacha, R Cash, criaturas, pero no con tiempo. Así que vas a tener que gastar tu Cash o R Cash para ponernos permanente. Y la Level Enchant también, que es muy buena. Esos son los más buenos, lo que te he dicho. De ahí te puede tocar pura basura también. A los 60 minutos, el primer ticketcito gacha. Suerte para mis causas de Bolivia. La hora feliz para ellos. La Bolivia Batch. Uy, eso está bueno para colección. Pero lamentablemente, Yugo está en el servidor de Perú. Porque a esa hora seguro van a dar acá, en el eventico que voy a leer más abajito, cositas buenas. Y a las 7 de la noche, especial en Chancel 1. Y a las 8 de la noche, la Soccer Warrior Copa. Ah, miércoles. Y esa copa, ¿qué será? La duda, gente. El que lo sepa, en los comentarios me lo pone, por favor. Y ahora sí, vamos. Esto sí es el evento de fin de semana, creo de nosotros. Hemos preparado el evento de fin de semana. Esto creo que es de Perú. Así que... Uy, pero este es hoy domingo. ¿Qué? No entiendo ni árcoles, gente. No sé, esto que ha dado... Mire, porque si retrocedo. No, este es de Perú, tal o caso. Acá dice sábado y domingo. O será este viernes para nosotros también. ¿Ustedes qué dicen, gente? ¿Es para nosotros también? ¿Quién sabe, gente? Está medio raro este. Creo que es para nosotros nada más, miren. ¿Para nosotros también es esto? Eh, no me parece que este chico sea muy listo. No sabía, mire. Porque acá veo sábado y domingo, sábado y domingo, sábado y domingo. O sea... Y cosa que no va a venir miércoles el viernes de tienda limitada. Ah, como no compro ni miércoles, va a ir al diablo. Bueno, el evento 1 para sábado y domingo de 4-8. Es experiencia y oro por 3. O sea... Ah, ya, la independencia de Bolivia para nosotros también cae, mis locos. Pero acá yo pensaba que era de Bolivia nada más. Pero como lo han puesto a hora peruana, debe ser por algo, pues, ya no. Entonces yo voy a tener mi tiquetito a gacha, pinquepam. También refinería más 15, viernes, sábado y domingo. O sea que va a haber todo el fin de semana. Y viernes también, mañana también. Y hora peruana de 2 de la tarde a 12 de la noche. Bolivia, Venezuela de 3 a 11. Argentina, Chile de 4 a 2 de la mañana. El evento 80% de descuento todo el fin de semana. Eso sí hay. Desde a partir de las 00 horas. Y acaba el día domingo a las 00 horas también. El evento 4 tiempo acumulado. Esto solo es sábado y domingo. A los 20 minutos el megáfono. 40 minutos el dragón Ech. ¿Qué te puede tocar? Dragones, atributos. Una vez me tocó a mí. Creo que hace dos semanas me habrá tocado el dragón atributo, el amarillo. Pero me falta el verde y todo eso. Pero al menos tocó. Pero es muy raro que toque. ¿Tienes suerte mi loco? Te puede tocar. También te puede tocar ticket de Rcash. 10 mil si es posible. A los 60 minutos la Lucky Box. En pocas palabras es una basura, gente. Fuera de bromas. No dan nada bueno ahí. Fuera de bromas, gente. El evento 5 horas feliz. A las 6 horas peruanas. Sábado y domingo nada más. Cupón de 50% de descuento. Por cierto, gente. Me ha tocado dos ítems en la Blood Himmel del 4 que estaban dando ayer y hoy. Pero, o sea, no es con tiempo. Pero con este cupón le voy a gastar menos cash. Pero encima con el 80% de descuento. Que creo que mañana no va. No, sí va a haber, creo. Sí, sí va a haber mañana. Va a haber 80% de descuento. Me lo voy a sacar y voy a convertirlo a lanza del Sworman. Y el set que tenía del Blood Himmel lo voy a cambiar a Sworman. Ahora sí vota re chetado, mi gente. A las 7 de la noche pase libre una hora. 8 de la noche. El segundo ticket gacha. Me hace falta el segundo ticket gacha. Porque tengo como 70, creo, del primer ticket gacha. Y el evento 6, tienda limitada. A ver, adquiere hasta 10 sitios comprando de la tienda ilimitada. Uy, la garganta te he hecho un miércoles, gente. El F-Injection. Y precios 100. Como siempre, el certificado de recash. Collar de Sarkina. Uy, 30 y 10. Uy, esto se lo van a volar en una, gente. 50 mil, 40 mil, está. Carazos están, gente. Pero valen la pena para los que tienen. Si no tienes, normal, mi gente. Tu anillo copa, recheto con eso. O anillo gmail. Lansing Spark, helmet. Creo que el headmail es el casco, si mal no me recuerdo. 10 mil está de recash o de cash. El estaje de Fence, doble S-Gem, que no vale tampoco. El HP, estos si valen de acá. La Pandemic, 15 mil están vendiendo. Random R-Cash, Random Point Bag. Premium Remove Post también venden. Y el primer ticketcito gacha, 5. Hablando de ticketcito, me ha tocado hace rato como 6, creo. Así que no tengo necesidad. Y aparte, con los que van a dar acá primero, primero, cada hora. Unos 10 o 11 conseguiré yo. Así que, gente. Espero les haya gustado la información. La verdad que estoy medio triste, gente. Por Leo Messi, gente. Ya, pues, gente. ¿Cuántos años de trayectoria tiene Messi, gente? Para mí, el mejor jugador de todos los tiempos. O sea, no por lo que... O sea, él juega, pero bestial. O sea, yo he visto videos de Maradona, de todos ellos. Lo malo, quizás, de ellos es que no han durado como Messi o Ronaldo. Para mí, Ronaldo es un top 2. Para mí, gente. O sea, he visto Ronaldinho. Ronaldinho me parece una bestia. Incluso mejor que los... Un juego... El más bonito juego que he visto. Pero lo malo es que no ha durado Ronaldinho. Eso es lo malo. Si hablamos, cuando se retiren todos, Messi es el dios de todos los tiempos. O sea, me entienden, loco. Solo que saben de fútbol, me entenderán, gente. Que Messi, cuando se retire, va a ser el mejor de todos los tiempos. Por lo que ha hecho durante tanto tiempo, mi gente. Así que, espero no agobiarlos con mi tristeza, gente. Así que, cuídense mucho. Disfruten este evento de fin de semana. Nuevamente, un saludito para toda mi gente de Bolivia. Y no olviden dejar su buen likezazo y suscribirse, mi gente. Ya estamos cerca de los 400. Nos vamos para los 500, que ya se ven un sorteote. Así que, cuídense mucho. Abríguense. Y chau.